¡Qué chévere! Esto es en vivo en directo. Llegaron a nuestra casa a las mañanas con uno y estábamos viendo este spa tan rico para relajarse, para distensionarse un buen rato. ¡Qué delicia! Entonces, el fin de semana, el sábado, después del entrenamiento, nos vamos para allá. Entonces, Boriquita, acepto la invitación cordialmente. Tenemos plan y, por supuesto, a nuestras invitadas las llevamos de una vez. Yo no puedo ir a spa. ¿Por qué? Porque se convierte en espada. Dorita Cadavid, Marcela Botero y Daniela, las tres, están aquí en las mañanas con uno. ¡Aplausos! Bueno, venga, preste para acá, entre, entre, tranquilo, no pasa nada. Si entramos aquí en micrófono. Bueno, ese. ¡Llego, agita! Las tres. Ustedes tres que están tramando, la verdad. Lo que nos dejen. ¿Cómo que, por ejemplo, Dorita? De todo, cosas escabrosas. Cosas escabrosas. Cosas románticas. ¡Ay! Cosas sexuales. ¡¿Cómo?! Claro, ¿y usted cree que a mi edad no, hombre? A esta edad es. ¿Cómo va la parte de los novios por internet, Dorita? No sé chatear, se me olvidó chatear. Se me olvidó chatear. Pero es que a mí me gusta más personalmente. ¿A ella sí? ¿A ella sí? ¿Cómo era mejor? ¿Por chat o personalmente? Personalmente, mamita. Es que así no la pueden engañar. No, no solamente no me pueden engañar, sino que no lo puedo disfrutar. Ah, también, por supuesto. Bueno, ustedes ustedes están aquí porque están preparando una comedia. Hablemos de eso, ¿de qué se trata la comedia? A ver, es que nosotras tenemos en este momento dos proyectos, que es una comedia para teatro. Sí. Que somos las tres generaciones. Ok. La abuelita, la nieta y la mamá. Ok. Donde mostramos que cada una tuvo una época, tuvimos nuestra forma de hablar diferente, vestirnos. Entonces hablamos de sexo, moda, tecnología. ¡Uy, qué chévere! ¿Cómo le está yendo aquí a mi doña con ese sistema? Y ese es para teatro y nos presentamos en marzo. ¿En marzo? ¿En dónde se van a presentar? El 13 de marzo. El 13 de marzo en el gimnasio moderno. 13 de marzo en el gimnasio moderno. 8 pm. 8 de la noche. ¿Qué ventaja tiene esta comedia? Que la abuelita va a ir y va a decir, esa soy yo. Ok. Se van a identificar. ¿Va la mamá? La mamá va a decir también, esa soy yo y los pelados. Pues ahí están pintados con Dani. Los pelados dicen, así son, era mi mamá y mi abuelita. ¡Qué buen plan para la familia! Porque va a todo el mundo. Sí, porque fue en todos. ¡Qué chévere! Y el otro proyecto es una comedia para televisión. Ok. Que la estuvimos trabajando y hicimos un primer capítulo, o sea, hicimos como ya el piloto. La estuvimos trabajando con Moiso cuando estaba con nosotras. Sí. Y yo la escribí. ¡Ay, qué bueno! Estupendo. Es una comedia muy rica porque los personajes, se puede identificar la gente con ellos, pues son personajes reales, de todos los días, que no estamos ni disfrazando gente, ni... Ni ofendiendo gente. Sí, o sea, son personajes cotidianos. Típicos cotidianos de Colombia. Como por ejemplo, un personaje de los que está ahí. Ok, hay, hay, la base de la historia son dos peluqueros, Miller y Maxi. ¿Cómo se llaman? Miller y Maxi. Miller y Maxi, ok. Ellos tienen su peluquería, pero tienen unas clientas fijas que los meten en cada lío a ellos y la señora es la administradora de la peluquería. ¿Qué bueno? Ah, ahorita las vas a sacar. Les saca cada uno su intimidad, claro. Dios mío. Y tenemos un personaje que es el que hace Dani, que es un estudiante de música, que es un personaje muy lindo porque ella, a pesar de que su tía la sostiene y le colabora porque su mamá está fuera del país, ella todo el tiempo está viendo negocio, entonces monta aquí negocio con Doña y por debajo de la peluquería tienen otro negocio adicional con Miller. Entonces ellas dos le cobran a Miller comisión por buscarle el trabajo y claro, Miller trabaja todo el tiempo domicilio. Gracias prácticamente. Bajo menos. Les digo que en la vida real es diferente porque yo la regaño mucho, ¿no es cierto? Eso íbamos a ver, Daniela, ¿cómo te va con la parte tecnológica y Dorita, por ejemplo? No, pues yo vivo pegada al celular, entonces todo el tiempo estoy tuiteando y yo tengo de eso. Porque yo le leo a Luis y yo tengo de eso y yo, no, tú no tienes. Y yo, ¿por qué no tengo? Y son cosas sencillas, pero déme. ¿Dorita tiene Twitter ya, Facebook? ¿Dorita tiene Twitter o no? No. No ha podido. No, es que además escasamente lo prendo, lo apago, lo cargo, contesto y llamo. Con el botón verde, llama, con el rojo, huella. Es sencillo como esto, cuando hay que mandar un correo electrónico, ella cree que vamos a mandar la carta física y que va a ir a alguien a llevarle la carta al paciente. Entonces ella me dice, Marte, pero tienes que apurarle porque mientras le llega, yo no, es que yo lo envío y llega. No, 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 y entonces la persona que viera a entregarlo. Ahorita hay tanta vaina, tanta tecnología, de verdad. Mucho más rápido. Y Daniela le ha estado enseñando ahorita. Intentador. ¿No se ha podido? No. No, yo intento, pero no se fue. No, 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 es que además me parece una tontería estar hablando sin tener a la gente aquí, aquí, conmigo. Es que es cierto, y ¿por qué la gente ahora ya no llama? Porque, perdón, voy a coger tu celular. Porque ahora es, hola, ¿cómo estás? Hombre, llámenlo a uno y pregúntele. ¿Qué más? En los comunidades, por ejemplo, no lo llaman a uno, sino que por el WhatsApp, por Twitter, por donde sea. Felicita, no dice tuiteame, sino toteame. Estamos aquí, regresamos en las mañanas con uno, con Dorita Cadavid, con Marcela y con Daniela. O sea, estamos hablando Dorita, Marcela la nuera y Daniela la nieta. Tres generaciones, ¿y qué es hacer algo producciones? ¿De dónde salió hacer algo producciones? Ok, nosotros estábamos con Moisés un día en el carro y teníamos que tener empresa para empezar a trabajar. Y decía Moisés, ¿cómo vamos a llamar la empresa? Entonces, bueno, Moisés Cadavid, no, 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 eso queda muy feo. Y de pronto yo le dije, bueno, uno cuando está haciendo televisión siempre está haciendo algo. O teatro siempre está haciendo algo. Y dijo, así se va a llamar, se va a llamar a hacer algo producciones. Porque siempre estamos haciendo algo y así quedó. Oye, qué chévere, entonces ya la productora de ustedes. Sí, sí. Primero Dios empezamos a trabajar juiciosas. Pues estamos ahorita haciendo teatro porque de todas maneras hacer televisión, tú sabes que es costoso. Es complicado. Sobre todo es un compromiso grande que hay que hacer cosas con seriedad y con responsabilidad. Claro que sí. Entonces, pues estamos como en este proceso de empezar a trabajar la comedia. Pero ahorita pues con el teatro para arrancar. Yo creo que en dos o tres meses. Sí, yo creo que en dos o tres meses que yo hablé ahí con papá Dios y le dije, bueno, ya necesitamos porque ese es el socio de hacer algo. No, ok. Ese es el mayoritario. Sí, ese es el duro. Ese es el duro. Ese es el duro. Él es el duro. ¿Cuántos fueron exactamente? Mamita, tengo 77 años y empecé de 10. Tengo 67 años de carrera. Chuchu, 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 chuchu. Y se ha mantenido vigente siempre. ¡Ay, miren! Las imágenes que te han visto ahí. ¡Ay, miren! Ese es un álbum especial que te hicimos aquí en las mañanas con uno. Yo no sé. Junto a Pachequito. Junto a Pachequito. Junto a Pachequito. Miren, qué linda. ¡Ah! Miri a Danielita. Bueno, Pachequito, con Pacheco de ahorita, ¿cuántas veces trabajó? ¿Qué hizo? Trabajamos en un programa que se llamaba Teve Hipódromo. Teve Hipódromo, ¿eso en qué año fue? Eso fue recién que llegó Pacheco acá. El señor Peñaranda lo llevó como animador. Y yo hacía las cuñas de unos refrescos. Y ahí están en unos... Dorita fue la primera... En mostrar piernas. La primera modelo, actriz, locutora... Y en vivo, además. De comerciales que se hacían en vivo. Y en vivo. ¿Eso de qué comercial fue, Dorita? ¿Puedo decir la más? Claro, claro. De Postobón. Sí, sí, sí. De Postobón. Yo salí y decía, nada como naranjada helada de Postobón. Con un shortcito chiquito. ¿Sabes qué es lo rico de las mañanas con uno? Que aquí puede decir, de todo no estamos... Somos completamente independientes. Yo fui la primera en mostrar piernas. ¿La primera en mostrar piernas? Sí, con Medias Bershaies de Colombia. ¿Medias Bershaies? Bershaies de Colombia. ¿Y cómo fue la revolución en todas partes cuando estábamos dando piernas? Bueno, por ahí... Cuando estaba haciendo al mismo tiempo una telenovela que había salido de Matildita, que era la niña sufrida, predestinada a la desgracia y todo, a ser una malvada Fabiola en en una vida para amarte, en la que tenía que cachetear a Moisés, a mi propio hijo. ¡Ah! ¡Mástima! Murió la linda Matildita y nació la malvada Fabiola. Sí, fue muy bonito. Se lo tomaba muy a pecho. Todo. Todo. ¿Cómo sería que me trataron de echar ácido a la cara? ¡Cómo! Y cayó, fue en un abrigo de... Gracias a Dios. ¿Y en dónde estaba cuando pasó eso? En la séptima con 22. ¡Ay, Dios mío! Y entonces un señor de un almacén de zapatos salió y me quitó el abrigo así porque se quedó con el abrigo en la mano. ¿Él se dio cuenta que el abrigo había nacido? ¡Claro! ¿No te habías dado cuenta? No. Porque en el momento que hice así fue que me lo echaron porque me lo iban a echar en la cara. Gracias a Dios. De la que se salvó. Dorita ha hecho de todos los personajes sabidos y por haber en la televisión. De mala, de buena, de villana, de no villana. De campesina, de abuelita, de abuelita. Pero ahora ni de abuela porque no ve que pintan a las muchachas jóvenes de abuelitas. Y entonces ya nos quitaron el puesto. Esta juventud nos quitó el puesto. ¡Ay! En las mañanas con uno estamos con Dorita Cadavid, Marcela Botero y Daniela que nos están acompañando. Daniela Valenzuela. Daniela Valenzuela. Ninguno de los tres apellidos es paisa, ¿no? Ni el Cadavid, ni el Botero, ni el Valenzuela. Bueno, Dorita, tres puntos aparte el 13 de marzo en el Teatro del Gimnasio Moderno. Exactamente. A las ocho de la noche. A las ocho de la noche. Única presentación. Única presentación. Allá los esperamos para que nos ríamos todos. Es una sola presentación. Oye, eso está buenísimo. Cuando baila reggaetón ella. Tú baila reggaetón. Claro, yo estoy criticando todo pero termino bailando reggaetón. Es una cosa de locos. Bueno, es el cantante reggaetón que más le gusta ahorita. ¿Cómo es que se llama este niño? ¿Cómo es que? El de... Ayer tuvimos una buena canción. ¿Cómo dice la canción? No, es que tu negocio. El negocio. El del 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 negocio. Ayer tuvimos al autor del Cerrucho. ¿Ha escuchado el Cerrucho? ¿Ya oído el Cerrucho? ¿Mr. Black? No. Está no. ¿Cómo es el Cerrucho? Cerrucho. Cerrucho, Cerrucho. Sí, señor. Ah, no, ya. Eso está buenísimo. Dorita tiene swing. Ah, pero total. Sí, pero claro. Mamita, yo pensé como bailarina de flamenco, imagínese. ¿De flamenco? De flamenco, sí. Tenemos aquí a Ari Yankee. A Ari Yankee, el reggaetonero. ¿Para qué bailemos? ¿Para qué bailemos? ¿Para qué bailemos, Dorita? Ok, ya ahorita la vamos a tener en vivo. Eso es lo chévere en los programas en vivo, ¿no? Sí, ahí es. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, pero ya estaba. No más, no le tocan más. Ella tiene una mezcla entre flamenco raro, reggaetón. Ahí el reggaetón le puso el flamenco. ¿Quién le enseñó? Ahí la reggaetón. La que ton sería. El reggaetón no me ha enseñado nadie. Lo que pasa es que yo veo televisión toda la noche. Y entonces me veo programas de reggaetonero de Puerto Rico. ¿De qué te vas a decir? De eso, de eso. ¿De qué? ¿De cuál es la historia? No, no, no. Le digo un refrán antioqueño, no repite sino puñalada. Sí, mira. Está buenísimo. Daniela. Me encanta tu actitud, tu forma de ser, tan vital. Mamita, mira. Y lo peor ya me pasó. No lo voy a superar. Eso no se supera nunca. Pero a él no le hubiera gustado que yo me quedara triste, me quedara toda la vida de negro. Entonces no le estaba dando gusto a mi hijo. Esa es la actitud. Hay que darle gusto a él y que me vea como siempre me vio. Como siempre me vio. Como siempre fuiste. Aunque por las noches me pegué mi llorada porque es un dolor que no se supera nunca, pero... Como dicen las abuelas, la procesión va por dentro. La procesión va por dentro y nadie tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Claro. Y si estás con el apoyo de tu familia, ¿cómo se puede mantener esa vitalidad? O sea, ¿qué la contagia de tanta alegría, Dorita? ¿Y es que llora? 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 Algo se hereda, ¿no? ¿Algo se hereda? Claro, claro. No, mira. A mí, mis dos hijas, mi nieta y mi hija, porque ella no es mi nuera, es mi hija. Porque nuera, no era, ella sí era. Siera, sí era. Ah, sí era, sí era. Ah, sí, ¿ve? Ahí está. Mi hija, yo nunca hice diferencia entre Moisés y Marcela, jamás. Es cierto. Qué bonito eso. Eran mis dos hijos. Es cierto. Y mi nieta. Entonces, claro, ustedes oyeron como dije mi nieta, y mi nieta. Y mi nieta. Bueno, ¿cómo es esa relación con la abuela, Daniela? Ajá. Cuente, cuente. Si agarras mucho, cuente la verdad, cuente la verdad. Cuente, cuente. ¿La verdad? Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Poquito. ¿Por qué pelean las dos? Es que ella me llama mucho. Ay, ella me siente todo el día, ¿dónde está Daniela? Ella me llama mucho, entonces yo no le contesto porque estoy en clase y me da pereza salirme a contestar, entonces cuando le vuelvo, ¿por qué no me contestó? No, no, venga, la verdad, no es que le haya dado pereza contestarle, es que no se debe contestar en clase, uno está estudiando. Pues eso se pone, sí, obvio. No, y ve que es la abuela y entonces no contesta. Pero ¿sabe para qué están las redes sociales? Pues si no le contesta, entonces por WhatsApp le puede escribir. ¿Pero con qué, vea? Yo no manejo eso sino para contestar y no más. Yo creo que a Daniela por eso no le ha enseñado ahorita a manejar el WhatsApp para que no esté ahí. Si le enseño es que no me deja, no, ¿quién estudia? No, pero mire, mi mamá aprendió por ejemplo a manejar el WhatsApp y es un hit, porque a veces estamos aquí en el programa, estamos ocupados, me manda algún mensajito o alguna cosa que es urgente o algo, yo lo leo y ya y listo, porque sé que no le puedo contestar el teléfono o está en una reunión o algo, entonces sería bueno Daniela que le enseñe a WhatsAppear a su abuela. Pero bueno, se le enseña WhatsAppear y empieza a llamarme a mí, mija, es que metí mal el dedo y resulta que ese celular está sacando un poco de cosas, pero si cuando el televisor le mete mal el dedo me llama a la finca, Marce, ese televisor se quedó quieto, no se mueve. Pero es que entre las dos, yo me metí mal el dedo, ¿no? Entre las dos. Sí, porque es que ella la llama a ella a preguntarle qué hace para arreglarlo y ella me llama a mí a preguntarme cómo me lo arreglo a ella. O sea, sos de una cadena. Yo finalmente soy la que arregla todo. O sea, de todo eso es lo que vamos a ver en el 13 de marzo, en tres puntos aparte. Total, es que son anécdotas de nosotros, entonces ella me llama a mí, yo llamo a Daniela o le pongo un mensaje a Daniel Urquete. Sí, porque ella se aprendió. Ah, sí, yo sí. Pero ese fue el peor error, porque ella está en el cuarto de abajo y me manda a pin. Yo estoy en el de arriba y me manda el pin, o me llama al celular. O sea, ya no es con grito como si hacía en una época. No, sabe que eso pasa también en mi casa, mi hermano está en el cuarto de al lado, yo estoy en el de al lado y él no va a tocarme la puerta, sino que por WhatsApp me escribe, Moni, ¿me prestas un lapicero? No, pero yo sí tengo una justificación súper, es que Daniela vive con audífonos. Con audífonos. Aislada del mundo todo el tiempo. Entonces, si yo grito, Daniela, pueden pasar media hora y la niña no sabe que yo la... Escuchando esa música ahí y toda, no, no, no. Horrible, horrible. Entonces, ya la solución es el lapineo, yo te necesito. A mí en México me pasa una anécdota. Y como siempre uno está con el teléfono en la mano, entonces no hay excusa de que diga, no, es que no escuchemos. Y yo como sé que siempre tiene el teléfono en la mano. ¿Qué le pasó en México ahorita? En México, pues no existía todavía, cuando estuve en México, ni celulares, ni nada de eso. Sí. Y entonces mi hijo se salía a la calle a jugar con sus amigos. Sí. Y entonces una vez se me perdieron, se me embolataron unas tablas que yo necesitaba para la cocina. Y entonces salí por la ventana, Moisés, ¿dónde están las tablas? Desde el balcón. Y me contestó una señora, en el Antiguo Testamento. Ay, no, muy bueno. El 13 de marzo a las 8 de la noche, la invitación para que vayan a ver tres puntos aparte. Sí, señor, en el Teatro del Gimnasio Moderno vamos a estar estas tres generaciones con anécdotas reales de mi vida. Real. O sea, no es nada libreteado, es real. El libreto quedó muy bien escrito, muy bien escrito, es un libreto fabuloso. Nosotros, claro, lo condimentamos y entonces... Lo ha cambiado. Hoy es donde... Ahí es, del original, pues, queda poquito porque ya ha pasado de moda muchas cosas. Entonces ahora venimos con la moda. No, y que le meten cosas a uno en escena para que uno se rían y no pueda hablar. Como es, Dorita, como es. Sí, sí, sí. Debe ser. Como debe ser. ¿Qué día fue lo de la comedia esa cuando empecé a cantar yo? Ah, es que salió una señora en televisión en un programa de... ¿Cómo era el que se llamaba? En el Factor X. En el Factor X. Una viejita de trencita aquí y cantaba... Y del mismo tamaño de ellos. Y del mismo tamaño de ellos. Y que eran igualitas las dos. No, igualitas no. No, ella es bonita. Y entonces en la obra... Sí, la señora sabía siendo Factor X, pero cantaba una canción y Dora se la sabía. Sí. Entonces Dora la siguió y dijo, ay, yo me hice esa canción y empezó a cantarla con la viejita. Pero eso estábamos las dos en la casa y la señora en la televisión y tales. Y estábamos en plena función. ¿Y se acordó de eso? Cuente, mamacita. No, y empecé yo a cantar. Era yo una chiquilla todavía. Marcela no pudo hablar. ¿Y mi sonido al final? Y le dice así, Factor X. Ay, qué linda. O sea, ella cantaba y yo, ay, la viejita. Entonces yo tenía la imagen de la viejita y al final de la canción me hace ella así. Marcela se ríe para adentro y llora. Ella se ríe sin sonido. Ella se ríe sin sonido. ¿Así? Exacto. Y entonces... Se ríe en mute. En mute. Y entonces... Y nos quedamos parando. No es de sube volumen, pero nada, 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 nada. No pasa nada. Oiga. Y el llanto aquí, en las lágrimas. Esto es un hit. No pudo hablar nadie. Niñas, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las mañanas con uno. Saben que es un espacio completamente independiente. Las veces que quieran venir aquí las recibimos con los brazos abiertos. Bueno, y ustedes vayan a vernos al teatro. Pero por supuesto... Y todos ustedes los que están allá en su casa se van a divertir como en... Bueno, no porque entonces no van los señores altos. Se van a divertir como nunca, mis amores. Se van a divertir muchísimo. O sea, es que lo que hicieron aquí fue solamente un abre bocas. Un abre bocas, pero muy chiquitico, un pasaboquito. Es un pasaboquito chiquito. Y aquí nos reímos tanto y nos divertimos tanto, pues obviamente allá la vamos a pasar buenísimo. 13 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro del Gimnasio Moderno. Única función, tres puntos aparte con Marcela Botero, con Daniela Valenzuela y Dorita Cadavid.